Vamos a complacer el tema de Claudia también, la está solicitando promociones Freddy Music Ahorita vamos a complacer con un poquito de paciencia, vamos a complacer a toda la raza Así que nosotros vamos avanzando con nuestra música en esta noche, señores y señores Con más y más del ambiente que les traemos desde la Meritita, zona centro Sokowite Se llama, se llama Claudia, Freddy Music, que complacemos, dice, avanzamos, dice, Jumbo 3 La olla, para ti, con cariño, eso Para ti, Claudita Con amor Otra vez, Julio Eso Bueno, bonito Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Con sabor de brisa Muy bien, lucha, corto Eso, eso ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Amortico! ¡Vamos ahí! ¡Ese pasito, ese pasito caballero! ¡Nada más sabe qué! ¡No la vayas a perder, oiga! ¡Ajá! ¡Muévela porque si no! ¡Otro no mueve, compadre! ¡Amortico Padre Panchito! ¡Ánimo Panchito! Y su nueva luz La compadre Isidro ¡Ya se va, ya se va! ¡Gracias! 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 Un amigo y servidor de todos